Yo de la provincia, un hombre que colaboró mucho con los inundados de Salto. Va, con los inundados de la provincia, no solamente con los inundados de Salto. Él, cuando yo comencé el mandato, tomó posesión de este sillón y dirigió la primera inundación. Y ahora en la última, también está presente financieramente con artículos y él va a dar los detalles de lo que pasó hasta ahora, que viene entregando. ¿No, Eduardo? Un amigo de Salto. Bueno, estamos acá una vez más acompañando lo que prometimos que hasta el último evocó a su casa, no íbamos a parar. Por eso la articulación de tanto del gobierno nacional, provincial, juntamente con el equipo de trabajo del municipio. Hay un equipo nuestro técnico que hizo un relevamiento de la relocalización de aquellas viviendas que fueron afectadas fuertemente por el temporal y por las aguas y por las crecidas del río. Y por eso es hoy que es una parte más del trabajo que venimos articulando, como dije anteriormente, con la Nación, la provincia y el municipio. Hoy vamos a entregar algunos damnificados, algunos artículos del hogar que fueron donados por algunas empresas de la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador, cuando vino la última vez, se comprometió y hoy estamos dando cumplimiento a aquella palabra. Pero lo principal es de llegar a ese proyecto ambicioso que tiene el gobernador Daniel Scioli, que es de relocalizar aquellas viviendas que están viviendo a la vera del río para que no vuelvan a sufrir la inclemencia y la crecida de tal. Por eso empezamos con la cuenca del río Luján, ya hicimos unos 800 casos. Hoy también el equipo nuestro está trabajando en Santos, ya vino trabajando la semana pasada. Ya hicimos un relevamiento en la cuenca de San Antonio de Areco. También lo mismo hicimos en Arrecife. Y creemos que en los próximos días ya vamos a tener un relevamiento profundo de las viviendas que hay que relocalizar, que hay que salir a comprar terrenos para que estas viviendas se puedan llevar a cabo y se puedan llegar a buen puerto. Pero lo principal es llevar tranquilidad, que es un estado que está presente. También está el equipo del Ministerio de Infraestructura viendo también la problemática porque sabemos que el cambio climático convive con nosotros y más de 400 milímetros cayeron casi en todas las cuencas de la provincia, como fue la cuenca del Salado, que todavía tenemos algunos municipios afectados por este temporal y que están en baja. Pero principalmente ese es el foco hoy que le estamos prestando más atención que la cuenca del Salado. Así todo, como dijimos cuando vino el gobernador acá a pocos días del temporal, que acompañó al intendente, vinimos con Berni y con el equipo de la Nación, es la idea de seguir trabajando articuladamente para que los vecinos vuelvan a la normalidad.